Tú eres santo, poderoso, poderoso Tú eres digno, de adoración Quiero seguirte, quiero escucharte, quiero amarte, por siempre o dos Señor, te amo y te alabo, tú eres tú y eres santo Yo te amo y te adoro y me incluyo a ti Señor Yo te amo y te alabo, mi Dios y mi salvador Yo te amo y te adoro y me entregué en los brazos Tú eres rey de paz y cantaré de tu amor Tú eres santo, poderoso, poderoso Tú eres digno, de adoración, quiero seguirte, quiero escucharte, quiero amarte, por siempre o dos Tú eres santo, poderoso, poderoso, poderoso Tú eres santo, poderoso, poderoso Y te adoro y me incluyo a ti Señor, que eres santo, poderoso, poderoso Tú eres santo, poderoso, 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 poderoso Tú eres santo, poderoso, 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 poderoso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!